Si ya estás pensando a dónde ir en tus próximas vacaciones, recuerda que la Ley Federal del Trabajo establece los días considerados como inhábiles, esos a los que comúnmente se les llama días de descanso obligatorio, y los que nos dan la oportunidad de planear nuestros siguientes viajes. Para el primer trimestre de 2019 serán de descanso el martes 1 de enero por Año Nuevo, el lunes 4 de febrero por el aniversario de la Constitución de México, y el lunes 18 de marzo, por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Más adelante, el 1 de mayo se suspenderá actividad por ser Día del Trabajo y también el 16 de septiembre por el aniversario de la Independencia de México. El tercer lunes del mes de noviembre será Día de Descanso por el inicio de la Revolución Mexicana, mientras que el 25 de diciembre se otorgará por Navidad. Lee también, en tus próximas vacaciones, visita estas 7 playas vírgenes de México Interiet con descuentos de hasta el 50% para Año Nuevo visita Querétaro, ciudad histórica.